Muy, muy como tu pelo, así en plan... Rockera. Estás como salvaje ahora, ¿no? Sí, la novia salvaje. La novia salvaje, porque estrenas peli este próximo viernes, que se llama La novia, basada en Las bodas de sangre de García Lorca, que no es una película comercial así al uso, es una película... Bueno, yo me invitaría a la gente que se asomara por los cines a partir del 11 de diciembre porque es una historia de amor. Ah, amiga. Salvaje historia de amor. De un trío, que eso siempre llamaba un poco la atención. Bueno, el otro día... Un triángulo amoroso. El otro día leí que el 60% de las mujeres fantasea con tener tríos. No me diga, ¿y los hombres no? Es otro dato. Ya son como portetos. El 98 o así. Ah, el 98. Los hombres eran mucho más. Un trío, un trío. Un triángulo amoroso. Un trío no llega a ver. Vaya. Podría haberse dado, pero no. Bueno. Es un triángulo amoroso. Es una mujer que se encuentra en la encrucijada de dos amores. Uno es el novio, que es como el amor más espiritual. Y el otro es Leonardo, que es algo como más salvaje, más instintivo y más pasional. Y bueno, los que se hayan leído el boda de sangre sabrán lo que ocurre. Y quien no, pues que vaya al cine y que lo descubra. Mira, pero claro, intuimos ya un poco aunque no hayamos... Boda, sangre, mal. Boda, sangre, mal va a acabar la cosa. O sea, que tú tienes un novio que seguramente será una excelente persona. Sí, así le echan día. Vale. Muy buena persona, muy guapo. Muy guapo. Bien, buena gente. Buena gente, tiene tierra. Claro. Pero no será tan apasionante. Será, pero claro. Ale García es la otra fuerza de la naturaleza, que es la pasión, y me termina arrastrando. Ajá. O sea, que tú te casas con uno. Sí. Pero luego viene el otro. Pero luego viene el otro. ¿Tú crees que se puede? A caballo. A caballo. Eso siempre... Si yo tuviera un caballo, iría siempre a caballo. Siempre a caballo, ¿no? Sí, sí. Ahora que lo has dicho, me parece una forma de ligar acojonante. Hombre, claro que sí. O sea, entraría... Iría por los paseos con mi caballo. Entras en la lluvia y en la mano. Aquí le vas a patar con tu caballo. Claro, es que viene un tío bueno con un caballo, claro, que caes. Claro, eso hace mucho. Y luego lo de la sangre ya, claro. Luego lo de la sangre ya tienen que descubrirlo. Pero hay sangre, hay sangre. ¿Tú crees que se puede parar en la vida real, no solamente en la ficción? ¿La pasión se puede parar? ¿O cuando llega la pasión, si te pica el bicho, eso no hay que romper? Si te pica el bicho, me ha encantado. Si te pica el bicho de la pasión. Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que a veces uno tiene que poner la balanza y saber para dónde se cae la balanza. ¿Qué dices? ¿No crees? Yo no. Tú eres pasional, ¿no? Yo sí. Eso entre el caballo y el bicho y todo. Yo el caballo y el bicho. Totalmente. Y a mí me parece que... O sea, porque... Por ejemplo, en... Es algo animal, al fin y al cabo. Sí, pero en la peli. Sin contar mucho de la película. Pero tú estás casada con uno... Me caso ese día, además. Y ese día ya me vuelvo loca. Vale. Pero hay otro que viene. O sea, incluso si estás casada... ¿Tú crees que si te enamorases de alguien que ya tuviese pareja, te apartarías solo por eso? Yo sí. Yo es que soy muy tradicional. Al fin y al cabo. ¿Sí? Yo sí. A mí la música me encanta. Sí. Pero te aguantas. ¿Eres capaz de aguantarte? Yo creo que sí, me aguantaría. No lo sé. Me parece que en el amor lo prohibido es gasolina. Fíjate. Esa frase es muy buena, ¿eh? Me la voy a apuntar. En el amor lo prohibido es gasolina. El caballo, la gasolina. El caballo y la gasolina, vamos. No falla la cosa. Oye, hay un momento. Me ponen hasta los pelos de punta. Pedirte lo que te voy a pedir. Uy, qué miedo me está dando. Y se acerca y todo. Pedirte lo que te voy a pedir. No me da miedo. Después de que me colgara el primer... La primera vez que vine me colgaste a no sé cuántos metros. Te dije que tenía miedo. Sí. Y tú te tiraste conmigo. Pero bueno, lo hicimos. Entonces, ya estamos unidos. Estamos unidos por las alturas. Por las alturas. No pasa nada. Una vez que pasas ese susto ya... Hombre, ya, si ya, si tenía un trauma y ya me lo habías quitado. No, 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 no. Pero lo que te voy a pedir ahora es mucho más fácil porque la película está llena de momentos muy mágicos y hay uno muy bonito, que es cuando tú cantas la tarara. Ah. Yo quiero... Que te cante la tarara. Que así en directo a las diez... Que me cantes la tarara. Son las diez menos cinco. Es la hora de la tarara. Es la hora de la tarara. Sí. Vamos a bajar un poquito la música y dejamos... Ahí me acuesta... Te la canto a ti, ¿no? Cántamela a mí. Como si no hubiera nadie. Madre mía, si me la cantas a mí la vamos a liar esta noche. Como si no hubiera mañana. Ahora, si se me olvida la letra, me voy a tener que dar las notas. Tarareas, es la tarara. Vale. Está muy bien eso. Tiene la tarara un vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña que la he visto yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara, sí, la tarara. La tarara, la tarara, madre que la he visto yo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!